Bueno, en este bloque vamos a hacer hincapié en la llamada generación de 1880, en las ideas jurídico-políticas que imperaron en este periodo, que se abre durante la primera presidencia de Roca y además de las ideas, como dije, vamos a hablar un poquito también de una serie de importantes reformas legislativas que se llevaron a cabo en este periodo. Sin embargo, antes de entrar al gobierno de Roca, conviene decir unas palabras que sean breves de las presidencias que lo precedieron. Después de la batalla de Pavón y del triunfo de Mitre, lo que se logra, lo que se consigue es que la organización nacional se haga bajo la órbita en un primer momento del Grupo de Buenos Aires, aunque luego van a empezar a cobrar más peso las provincias en todo este proceso de organización. Las presidencias de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, que van entre 1862 y 1880, se conocen como las presidencias como las presidencias de la organización, como aquellas presidencias que empiezan a poner en acto todos aquellos institutos que la Constitución establecía y que aún permanecían en potencia. En este periodo se empiezan a dictar los códigos, es en este periodo en que se dicta el Código Civil, el Código Civil de Vélez Árgel que va a ser sancionado en el año 1871. Es en este periodo en que se va a empezar a llevar adelante el plan constitucional inspirado en Alverdi de la inmigración y de la población con el establecimiento de colonias en el interior. Se va a empezar a trazar el plan del ferrocarril, se va a empezar a desarrollar la educación estatal a través de la fundación de numerosas escuelas en las cuales Sarmiento va a tener una importancia decisiva. se va a regular una nueva ley de universidades bajo la presidencia de Avellaneda, bajo la misma presidencia de Avellaneda también se va a dar la ley de inmigración, se va a resolver la cuestión de la capital, que este había sido uno de los grandes temas pendientes que había dejado la reforma del 60. ¿Por qué? Porque la constitución del 53 establecía que la capital de la República era Buenos Aires. En la reforma del 60 eso se cambia y se establece que la capital será un territorio que se federalice previa sesión de la legislatura de la provincia donde está incluido el territorio. Lo que había ocurrido es que esa ley nunca se había terminado de dictar y las autoridades nacionales trabajaban y sesionaban en la ciudad de Buenos Aires como una especie de huéspedes del gobierno provincial. Y eso era una especie de invitación que se renovaba periódicamente. A pesar de que habían existido en el periodo algunos intentos de trasladar la capital al interior del país. En el año 1880, guerra civil de por medio, se termina resolviendo la cuestión capital con la delimitación del término que va a tener la capital federal y con la fundación de una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que va a ser la ciudad de La Plata. También el año 1880 marca el final de la llamada campaña del desierto donde a costa de la vida de numerosos indígenas de la Patagonia se extienden las fronteras hacia el sur ganándose muchísimos kilómetros cuadrados para el Estado argentino. A partir de la campaña del desierto va a quedar posicionado como candidato a presidente Julio Argentino Roca, que va a ser el primer presidente de esta llamada generación del 80 y quien suceda a Nicolás Avellaneda en la primera magistratura nacional. Bien, la generación del 80 se caracteriza, antes de entrar en las reformas típicamente políticas y legislativas que se llevaron a cabo de aquí en adelante, se caracteriza por la irrupción de una corriente de pensamiento europea que ya se conocía de un modo un poco más tenuo en la década anterior en la Argentina, pero que va a irrumpir a partir del 80 y que va a tener un fuerte predominio intelectual durante lo que queda del siglo XIX. Me estoy refiriendo al positivismo. El grupo de ideas centrales de la generación del 80 es el positivismo científico, el positivismo político, al mismo tiempo que también el liberalismo político y el liberalismo económico es la doctrina que mueve toda su obra de gobierno. ¿Pero qué es el positivismo? Que es un término que incluye dentro de sí varios conceptos que confluyen o varias definiciones posibles. Si bien es cierto que el término se toma del positivismo sociológico de Augusto Comte, que intentaba establecer unas leyes sociales del progreso que fueran previsibles y que permitieran justamente predecir el comportamiento social en la historia, lo cierto es que hubo varias líneas positivistas. El positivismo en general no es otra cosa que la aplicación a las ciencias sociales de los postulados de las ciencias naturales. Dentro de la enorme discusión epistemológica y metodológica que se da en las ciencias sociales para validarse como ciencias, se busca fundarlas en el modelo teórico de unas ciencias que se consideraban que lograban un tipo de conocimiento objetivo, seguro, neutral y previsible. La ciencia natural es la física. Así como la física lograba establecer unas leyes universales del comportamiento de los fenómenos que permitían saber lo que iba a ocurrir en el futuro, se pretendió aplicar esas mismas reglas al conocimiento social, a las ciencias sociales. Entonces hay un positivismo sociológico. Hay también derivaciones de este a través de una especie de naturalismo que tiene que ver con la adopción de las doctrinas evolucionistas y biologicistas, la idea de que la sociedad funciona como un organismo vivo y que responde a estímulos y que responde a causas y consecuencias y que por lo tanto si uno prevé las causas o si uno conoce las causas puede prever las consecuencias. Es decir, toda una serie de ideas aplicadas a las ciencias sociales que estaban tomadas en las ciencias naturales. Bueno, entonces de esas reformas políticas y legislativas que llevaron a esta polémica que expresaba recién entre liberales y católicos, una de las más importantes fue la ley de educación común. Es decir, la ley de educación común se da durante la presidencia de Roca en el año 1884, luego de los largos debates del Congreso Pedagógico que se habían convocado en el año 82 y del cual los grupos católicos se habían retirado en disconformidad con el tono que estaban tomando los debates. Especialmente por el carácter laico que iba a asumir la educación a partir de entonces. Esa ley de educación común es muy importante para la generación del 80 porque es una generación que pretende definir los rasgos de una identidad colectiva. En el medio de una construcción del Estado pretende definir los rasgos que van a tener los miembros de ese Estado. Otra de las reformas polémicas, y podremos decir que fue la más polémica de todas, fue la ley de matrimonio civil del año 1888, la ley 2393. Esta sancionada ya durante la presidencia de Juárez Sendo. Hasta el momento, todos los temas vinculados al matrimonio, separación y filiación caían bajo la órbita de la jurisdicción eclesiástica. Es decir, se seguía la vieja tradición castellano-indiana que no había sido quebrada ni siquiera por el Código Civil de Belisarfe, que había dejado la regulación del matrimonio en manos de la Iglesia. Bien, la ley de matrimonio civil establece que son los oficiales del Estado quienes se hacen cargo de celebrar el contrato de matrimonio y de registrarlo. También se sanciona la ley de registro civil, con lo cual la potestad de anotar nacimientos, matrimonios y fallecimientos ya no depende de la Iglesia, sino también del Estado regional. Se intenta avanzar en una ley de divorcio, pero sin embargo la ley de divorcio no es lograda aprobar por los miembros de esta generación de 1880. La generación del 80 se presenta a sí misma como la generación que culmina la organización del Estado en una época de aparente prosperidad, paz y administración, que eran los lemas de la presidencia de Roca. Sin embargo, frente a esa idea de una Argentina próspera y rica, que ya exportaba cereales al mundo y que se consideraba el granero del mundo, subterráneamente existía otra Argentina que se había ido creando, que se había ido creando fruto de la masiva inmigración europea que había llegado desde las leyes de Urquiza y Avellaneda que se habían dado en las décadas anteriores. Entonces, frente a esa imagen casi idílica de una Argentina que progresaba y de una élite que gobernaba sin sobresaltos, subterráneamente fueron naciendo los movimientos sociales que terminarían alterando y a veces por vías violentas la paz pública a finales del XIX y a comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque la inmigración lo que trajo también fueron las ideas sociales europeas, las ideas políticas, socialistas, comunistas y anarquistas que ya se conocían, difundidas por los movimientos obreros en el resto de Europa. Y el anarquismo trajo esto también. Y la inmigración además, por su asentamiento mayoritario en los grandes centros urbanos, en la periferia de los centros urbanos, fue creando una conciencia de clase, fue creando una conciencia obrera y se fueron asumiendo los postulados políticos y los métodos de acción directa de los sindicatos que los sindicatos utilizaban en Europa. Entonces es también esta época, al mismo tiempo en Argentina positivista y liberal, la época en que va a aparecer en Argentina, van a aparecer los sindicatos anarquistas, los sindicatos comunistas y va a fundar el Partido Socialista. Y es también la época en que va a aparecer el radicalismo, que va a aparecer la Unión Cívica Radical, justamente llevando como bandera otra de las grandes críticas que se hacían a esta Argentina de la generación de los 80. La crítica al fraude, la crítica a la escasa participación política en una Argentina en la que el voto no era obligatorio ni era universal. Entonces, es bajo la aparente calma de una Argentina que avanza positivamente hacia el futuro, la Argentina que al mismo tiempo está tomando conciencia social de sus problemas y está generando las bases para la reconstrucción de los grandes partidos políticos que van a ser decisivos en el siglo XX.